Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México All-Star 2023. Las razones por las que Matty y Eliud podrían no llegar a la final. La semana 12 del Hexatlón México All-Star 2023 sigue en marcha. Matty Álvarez y Eliud Pulido, dos de los referentes del equipo de los famosos, otros reflexionaron sobre el duro revés que acaban de sufrir. No consiguieron retener la Villa 360. Quizá, por estas razones, algunos de los dos no logre llegar a la final de la competencia. ¿Te las imaginas? Después de casi un mes, los escarlatas volvieron a la barraca del Hexatlón México All-Star 2023. Un punto fue la diferencia para que perdieran la posesión de la Villa 360. De esta manera, el conjunto azul regresó a la comodidad y algunos de sus elementos no dudaron en festejarlo. Entre ellos, Coque el Hechicero del Aire Guerrero. La final del Hexatlón México All-Star 2023 se gestará en mayo y, ante la desventaja numérica, es probable que no todos los integrantes de Los Rojos arriben a tal instancia. ¿Cuáles son las razones por las que Matty Álvarez y Eliud Pulido no calificarían al cierre del programa? Estas son algunas de las probables. Las razones por las que Matty y Eliud podrían no llegar a la final. Al comienzo del episodio de este martes 25 de abril, los miembros restantes de los escarlatas profundizaron sobre los errores que les hicieron ceder la Villa 360. Descargaron todos sus lamentos y frustraciones para pasar la página, con tal de mantenerse enfocados en lo que resta del Hexatlón México All-Star 2023. Las razones por las que Noca accederían a la final radican en el desempeño que mostraron durante su participación del desafío. Cuando las cosas no salen como lo esperaban, la confianza se merma y no consiguen las unidades necesarias para sobresalir frente a sus oponentes. Eso fue lo que le sucedió a Hilliard Pulido. Black Panther aceptó su responsabilidad, ya que solo hizo un punto en cuatro intentos, a comparación de sus compañeros, que cada uno cumplió con dos. Empezar un circuito con el pie izquierdo es complicado para los ojos, pues aflora la fuerte personalidad de cada atleta, así lo demostró Mati Álvarez. Sin embargo, el diálogo es crucial para subsanar los problemas y seguir unidos. El único objetivo compartido es el de sobrevivir. Josué Menéndez y Nathalie Gutiérrez coincidieron en ello. ¿Crees que estos motivos puedan provocar la salida de Mati y Hilliud antes de la final programa? Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.